Competencia ya no hay, ya lo voy Que el igual de ya no hay, ya lo voy Comparaciones no hay, ya lo voy Hoy G-Black volvió a cantar Ya lo voy Que el igual de ya no hay, ya lo voy Comparaciones no hay, ya lo voy Hoy G-Black volvió a cantar Hoy G-Black volvió a cantar ¿Quién imaginaba que yo tenía la sorpresa? Se presentó G-Black que está de nuevo en la casa Y yo me dirijo para toda competencia Estoy pidiendo matar, me deje esa mierda Sigo mejorando por encima, se me nota Diferente a ti pues no me creo la gran cosa Solo te lo digo para que te desvergüenza Sabes que yo volví Sin ayuda de ti, para toda esa gente Que me tireba a mí, yo lo cojo easy Aunque sea difícil, digo siendo el mismo Que cantar la Jale sexy, soy simplemente El O-G, simplemente el O-G Hoy G-Black come el río, si ya Competencia ya no hay, ya lo voy Que el igual de ya no hay, ya lo voy Comparaciones no hay, ya lo voy Hoy G-Black volvió a cantar Que el competencio ya no hay, ya lo voy Que el igual de ya no hay, ya lo voy Comparaciones no hay, ya lo voy Hoy G-Black volvió a cantar O-G, todo lo que decía Que era competencia sabiendo que ya no la hay O-G, lo que me tiraba en su balda y al ver Verde en frente ya no va a ocupar O-G, lo que le gusta el masoquismo Y no hace tan que el ruido va a estar muy guay O-G, lo que le gusta el masoquismo y no hace tan que el ruido va a estar muy guay No lo digo esto a los killas No necesito ayuda de la nueva guerra Al marido y el negro con el ruido que pasa No ves que se queja los que no están en la casa Y es por eso que el negro se revela Y le adentro que por ahí vienen los killas Competencia ya no hay, ya lo voy Que el igual de ya no hay, ya lo voy Comparaciones no hay, ya lo voy Hoy G-Black volvió a cantar Competencia ya no hay, ya lo voy Que el igual de ya no hay, ya lo voy Comparaciones no hay, ya lo voy Hoy G-Black volvió a cantar Los males de brigando emoción Siguelos G-Black le canté los Greguero Los males de brigando emoción Siguelos G-Black le canté los Greguero Bailando emoción, brinca emoción Siguelos G-Black le canté los Greguero Bailando emoción, brinca emoción Siguelos G-Black le canté los Greguero El riche tranquilo que lo que digo es su uso Quítate, espúmate tu en mi oso Mira hoy G-Black que obra men de Guilación ¡Suscríbete al canal!